¿Tienes mucho tiempo sin estudiar inglés y te gustaría retomarlo pero no sabes cómo? ¿Crees que se te da mal y que siempre ha sido así y que eres un negado o una negada para el inglés? Pues tranquilo, tranquila, porque igual que tú, lo creen muchas personas y en esta clase vas a ver que ni eso es verdad, ni tiene que ser difícil, ni tienes que estar llorando o sacrificándote para sacar un título de inglés. Vamos a ver las claves para conseguir un título de inglés. En primer lugar, ya sabes lo que pido al principio de cada clase, te doy las gracias por estar aquí, bien sea en directo o viendo el vídeo, pero te pido que estés enfocado o enfocada en la clase si quieres poder aprovecharla y a cambio yo también te digo que voy a dar el 100% y voy a estar transmitiéndote todo lo que sé para intentar ayudarte. Así que lo primero que tenemos que hacer para conseguir retomar el inglés es cambiar tu perspectiva. Muchos de vosotros, como ya hemos dicho anteriormente, venís con ideas de oye, yo es que el inglés se me da fatal, yo es que soy muy torpe y me paralizo, me da vergüenza. ¿Sabéis de dónde viene todo esto? Pues normalmente viene de experiencias traumáticas con el idioma y os sorprendería la cantidad de personas, no sé si va a ser vuestro caso, que nos cuentan que en el colegio lo primero que les aburría el inglés, luego muchísimas personas han pasado vergüenza en algún momento hablando inglés, a veces porque su propio profe le ha ridiculizado, en otros casos por compañeros, en otros casos porque le cuesta mucho en sí hablar. Pero yo te pregunto, ¿cómo de bien se te da esquiar si nunca has ido a esquiar o has ido un día? Pues lo normal es que se te dé mal, ¿verdad? Pues hablar inglés es lo mismo porque cuando nosotros nos enseñaban inglés, no nos enseñaban inglés hablando, nos enseñaban con gramática y si alguna vez ahora has intentado ponerte a hablar, pues es normal que no se te dé bien porque no lo has hecho nunca antes. Entonces hace falta tener cierta práctica o cierta asiduidad practicando, si no es normal que no puedas fluir, que no puedas fluir al hablar. Así que lo primero, cambia tu perspectiva, no se te da mal si yo, que soy un murciano de pura cepa, aprendí a hablar inglés con 22 años, tú tengas la edad que tengas, vas a poder hablar inglés, ¿vale? Aquí en Murcia no decimos las S en español, yo estoy ahora mismo hablando en español castellano contigo, pero yo hablo sin una S, por eso soy Jesús, ¿vale? Y si he sido capaz de hacerlo, tú vas a ser capaz de hacerlo seguro, sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo primero, que sepas que sí que puedes, que sepas que no se te da mal, ¿vale? Y lo siguiente es que no es culpa tuya que a día de hoy no tengas el título de inglés que quieres, no es culpa tuya, eres una víctima del sistema, eres una víctima de haber nacido en un momento en el que imagínate los que eran nuestros maestros y profesores de inglés, eran gente con una formación bastante más limitada que la que hay hoy en día y que decían, oye, que esto hay que darlo, y empezaban y daban lo que buenamente podían, así que pues ellos hicieron lo que podían y nosotros pues no aprendimos nada, ya está, esa es la realidad y ahora el problema es que nos lo exigen para todo, así que vamos a ver cómo podemos cambiar esa perspectiva para que puedas retomarlo y que no sea un impedimento el haber pasado por esa educación por la que pasamos, ¿de acuerdo? Así que tranquilo, tranquila, porque estás en buenas manos. Bien, eso, punto número uno, cambia tu mente, no se te da mal y no es culpa tuya, fuera la culpa, ahora sí que tenemos la oportunidad, ahora sí que tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues tienes que empezar con un objetivo SMART. No sé si me conoces ya o no, pero yo soy muy de trabajar por objetivos, si no tienes un objetivo claro, no sabes hacia dónde vas, y no solamente en inglés, sino en todo en la vida. Y un objetivo que esté bien delimitado es un objetivo SMART. Estas cinco siglas quieren decir, la S quiere decir SPECIFIC, ahora os voy a ir preguntando a los que estéis en directo para ver si lo sabéis. Específico, los objetivos tienen que ser específicos. No vale decir, yo quiero hablar inglés, yo quiero aprender inglés. ¿Aprender inglés qué es? Para ti es una cosa, para otra persona es otra cosa. ¿Cuánto es eso? ¿Eso se mide? ¿Eso puedo saber lo que es exactamente? Yo quiero estar en forma. ¿Eso qué es yo quiero estar en forma? Di cuánto quieres pesar, o cuánto tiempo quieres estar corriendo, o cuánto quieres medir, etc. Tiene que ser algo específico para que tu cerebro sepa exactamente qué quieres. Saber inglés para unas personas es una cosa y para otras, otra. Entonces, ya sabes que, si has visto el vídeo de la sesión inicial, yo tenía un objetivo muy específico, que era conseguir el B2 de Cambridge, que era en aquel momento, para poder ser maestro. Pues tú ahora tienes que tener tu objetivo específico, que en función de lo que necesites, será el Aptis General, el Advanced o el For Teachers, y lo veremos a lo largo de todo este mes, para que, aunque ya si viste la sesión del viernes pasado, debes de tener más claridad. ¿Qué es la M? ¿Quién me lo dice, los que estéis en directo? La M, ¿qué diríais que es? ¿Alguien lo sabe? Bien, de momento, nadie. Bien, Yolanda, un punto para ti. Medible. Gracias, Yolanda. Es medible. Esto quiere decir measurable en inglés. El objetivo tienes que poder medirlo, como hemos dicho antes. Y ya vimos, en vídeos anteriores, cómo se mide el examen Aptis, aunque lo vamos a seguir explicando, sobre todo en la Aptis Week, al final del mes, para que sepas exactamente cómo se mide, y en el simulacro que harás en nuestra plataforma, sabrás exactamente qué nota habrías sacado si te hubieras presentado en este mismo mes. Así vas a saber dónde estás. Y es que esto es similar a correr una maratón. Imagínate que tu objetivo es, quiero correr una maratón en junio. Pues, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues salir a correr hoy y ver cuánto eres capaz de correr. Si sales a correr hoy y corres 10 kilómetros y estás que te mueres con la lengua fuera, pues ya sabes que tienes que correr 30 kilómetros más el día de la carrera y sabes cuánto te falta por entrenar o por mejorar para llegar a la maratón, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto para vosotros? ¿Sí? Espero que sí. Nadie me contesta. ¿Tiene sentido o no? ¿Lo vais entendiendo? Quiero saber si estáis entendiendo. Sí, dice José Luis. Gracias, gracias Alex. Entonces, tú sales a correr hoy para saber tu punto de partida. Tienes que hacer esa evaluación inicial. Pues es lo mismo que vamos a hacer en la Aptis Week. Tú vas a saber dónde estás ahora y cuántos kilómetros te faltan por recorrer para correr tu maratón, para llegar a tu B2, a tu B1, a tu C1, al título que quieras. Entonces, el objetivo tiene que ser medible y eso es lo que vamos a hacer en este mes. Medir en qué punto te encuentras para saber también cuánto te falta para llegar a tu objetivo. Después, la A, se me ha olvidado preguntarlo, es achievable, alcanzable. El objetivo tiene que ser alcanzable y eso va a estar determinado por varios factores. Pero lo principal es que tiene que ser algo que tú tengas esa guía, que sepas exactamente el camino que tienes que seguir y además que no sea una locura. Tú no puedes pretender correr una maratón la semana que viene si no has corrido en tu vida. Pues aquí es lo mismo. Por muy bien que te gusten las clases o que estés aprendiendo, no puedes pretender sacar el C2 si hace cuatro años que no estudias inglés. ¿Verdad? Pues tiene que ser alcanzable, pero ojo, a la vez de que sea alcanzable, tiene que ser retador. Si yo me pongo el objetivo, sacarme el C2 en diez años, pues ese objetivo me aburre, ese objetivo no tiene tensión y ese objetivo no me va a hacer estar motivado. Tiene que estar la tensión justa entre lo que puedo conseguir, pero siempre que me haga tirar un poquito más de lo que soy capaz a día de hoy. Relevant. Bueno, la R tiene varios matices, pero nosotros la más importante es que sea relevante, que sea realmente importante para ti. Si para ti no es importante, al final lo vas a terminar dejando. Si tú quieres aprender inglés, porque bueno, pues estaría bien ir de vez en cuando algún jueves a un irlandés y hablar con el camarero o hacer algo por allí, estaría bien. Al final lo vas a dejar, pero si lo necesitas para trabajar, si lo necesitas para mejorar tu futuro, si lo necesitas de verdad o de verdad es algo que anhelas y que te encantaría conseguir, aunque no sea una necesidad como tal, entonces es cuando lo vas a conseguir. Así que tiene que ser realmente relevante, realmente importante para ti. Y finalmente la T, os vuelvo a preguntar, ¿qué creéis que quiere decir esta T? ¿Qué creéis? ¿Alguien lo sabe? ¿La T de los objetivos SMART? Algo de tiempo, creo. Muy bien, José Luis, punto para ti. Gracias. La T quiere decir Time Base. Tiene que tener un límite temporal. El objetivo no puede ser aprender a hablar inglés o sacar el B2. Tiene que tener todos estos criterios. Tiene que tener una fecha concreta para que tú sepas hasta cuándo tienes que estar listo. O es que no os ha pasado que tenéis que entregar trabajos en la universidad o que tenéis que hacer exámenes o lo que sea. Cuando aprietas, cuando ves que se aproxima la fecha y no llegas, pues es fundamental que tus objetivos tengan también un tiempo. Porque si no, al final nunca lo haces. Pero cuando ya tienes tu fecha límite, al final, si te has ido dejando, vas a apretar. Y de ahí, uno de nuestros consejos un poco kamikazes, que es que te apuntes al examen lo antes posible. Por supuesto, apúntate al examen con el consejo de un profe. No con tu propio juicio. Hay gente muy loca que a lo mejor se apunta y está, pues eso, tirándole dinero. Y gente que le da mucho miedo y nunca se ve preparado. Entonces te hace falta un ojo de fuera que te diga, oye, vas a llegar, vamos a por ello. Vamos a redactar ahora tu objetivo SMART. Ya tenemos aquí la teoría, pero ahora ya quiero que lo escribas. Así que este objetivo te va a acompañar durante todo el mes del inglés. Y coge lápiz y papel, si no tienes, o en el ordenador y escribe esto. Yo, y pones tu nombre, consigo él y ahí vas a poner el título que te hace falta. B1, B2, C1 o incluso C2. En el examen APTIS ESOL, general, en ese hueco vas a poner general, for teachers o advanced. Y si aún no lo tienes claro, déjalo en blanco. Seguro que lo vas a aclarar a lo largo de este mes. En espacio de 2022. En el mes que quieras. No te dejo que sea más tarde 2022 porque si no ya no tendría tensión. Me da igual que no hayas estudiado inglés en tu vida. Si no has estudiado inglés en tu vida, puedes sacar el B1 en tres meses o en cuatro. ¿Vale? Así que el objetivo sería yo, tu nombre, consigo el B1, B2, C1 en el examen APTIS ESOL, la versión en el mes de 2022. Y para terminar de darle, ¿qué nos falta? Nos falta la R de relevancia que me permitirá. Y ahí vas a decir ¿para qué? Que me permitirá trabajar de maestro, aprobar mis oposiciones, acceder a un máster, que me dé mi título de la universidad, echar mi currículum en empresas con perfil internacional, trabajar en el extranjero. 20.000 cosas que te va a permitir. Así que pon lo que te va a permitir a ti conseguir este objetivo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Los que estáis en directo, ¿lo tenéis? ¿Lo habéis redactado? Es muy importante, ¿eh? Estamos retomando el inglés, queremos que esta vez sea la buena y vamos a hacer las cosas distintas. Si hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, el resultado va a ser el mismo que habéis tenido hasta ahora. Muy bien, gracias Patricia, José Luis, ya lo habéis rellenado. Bueno, aún está sin fecha, pero enseguida la pondremos la fecha. Podéis poner, de todas formas, podéis poner una fecha estimada, aunque luego se modifique. Así que ya tenemos los dos pasos previos. El primero es, hemos cambiado la perspectiva, no se os da mal, ni es culpa vuestra. Y la segunda, ya tenemos un objetivo claro, ya nuestro cerebro sabe hacia dónde vamos. Ahora vamos al tercer paso. Y el tercer paso es saber cómo vas a llegar ahí, ¿verdad? Y vais a llegar ahí siguiendo una metodología que para mí también es la metodología que debería, que para mí resume cómo debería de ser una metodología para alcanzar cualquier tipo de objetivo. Y esta metodología es personal de AGE Academy, la hemos creado nosotros y se llama to the point. ¿Qué quiere decir to the point? ¿Lo sabe alguien de los que estéis en directo? ¿Qué quiere decir to the point? Nadie, nadie lo sabe. To the point quiere decir al grano. Quiere decir al grano, ¿vale? Una metodología al punto, al punto sería la traducción literal, pero no quiere decir al grano. ¿De acuerdo, Alex? Pero es un acrónimo, to the point es un acrónimo que además resume perfectamente lo que queremos decir, al asunto exactamente, al grano, a lo que vamos. La P quiere decir prepara tu estrategia, prepara tu estrategia. Y esto lo vamos a hacer en el vídeo de mañana, en el vídeo del viernes 8, si lo estás viendo grabado. Y ahí vamos a ver cómo es el examen, porque tú no puedes entrenar igual, como hemos dicho, si vas a correr una maratón, que si vas a correr un sprint de 100 metros. Las dos cosas son correr, pero son muy distintas. Por lo tanto, no te prepararás igual si vas a hacer una versión de Aptis, que si vas a hacer la escuela de idiomas, que si vas a hacer otro examen. Así que lo primero, vamos a conocer al enemigo, vamos a conocer bien el examen al que nos vamos a enfrentar para preparar nuestra estrategia. No juega igual un equipo de fútbol cuando va a jugar contra el Madrid, que se pone muchos defensas para que no le marque muchos goles, que si va a jugar contra el equipo de mi pueblo, que puede ir tranquilamente a jugar. ¿Verdad? Pues esto es lo mismo. Tenemos que preparar nuestra estrategia y conocer al rival. Después tenemos la O. O es útil o fuera. O es útil o fuera. Ahora, no queremos que estudies cosas que no te vayan a valer para el examen, porque como dije en el primer vídeo, cuando tú te preparas bien para un examen, vas con mucho más foco, tu nivel de inglés ya va a subir, y además todo lo que aprendes va para el examen. Entonces, o es útil o lo vas a poder utilizar en el examen y en tu vida o no lo veas. Al contrario que en muchos sitios en los que te dan cosas que no utilizarás apenas en tu vida ni en el examen y al final pretenden que sí, pues es como si quieres correr esa maratona y te dicen, no, pero hoy vas a hacer pesas de bíceps, cógete las mancuernas y ponte a hacer pesas. Y tú dices, pero si yo quiero correr, no, esto es deporte, es deporte, es lo mismo, es inglés, ¿no? Sí, pero ¿te va a ayudar? No, no te va a ayudar. Entonces, si no te va a ayudar, no hagas pesas, porque tú no quieres hacer pesas, tú quieres correr. Pues aquí es lo mismo, si lo que tú quieres es aprobar, conseguir un certificado, que todo lo que hagas sea útil para tu objetivo, que cada cosita que hagas te acerque un pasito más. ¿De acuerdo? La I, introduce tus estructuras. Esto os encanta. Y esto es que una vez que hemos cogido lo que es útil y hemos decidido lo que vamos a estudiar, entonces vamos a aprender nuestras frases de memoria y esas frases de memoria, esas estructuras y demás que vamos a ver a lo largo de la Aptis Week, las vas a soltar directamente en el examen. Y eso son puntos que ganas directamente, pero además es un inglés que vas a interiorizar profundamente y que vas a poder utilizar cuando en vacaciones decidas viajar. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, respecto a lo de que sea útil, respecto a que el examen, lo que estudies sea útil, nosotros lo que seguimos aquí es la metodología del 80-20. No sé si os suena la ley de Pareto y es que si miras tu armario, seguramente toda la ropa que tienes, pues utilizas el 20% de ella el 80% del tiempo. Casi todo el tiempo te pones siempre la misma ropa y cuando no te la pones, ¿por qué es? Pues porque está sucia. Si no te la volverías a poner, ¿verdad? Pues aquí sucede lo mismo que en el inglés, un 20% de las estructuras, un 20% de las cosas te van a sumar lo máximo para conseguir tu título. Por tanto, no tiene sentido que vayas a ver el 100% y salteado, sino que pongamos el foco en ese 20. Vamos a seguir con la N. No pares de practicar. Si tienes claro que vas a hacer el examen, si tienes claro que vas a prepararte para el examen Aptis, pues no pares de hacer simulacros de Aptis. Entonces, cuando hiciste el examen de conducir, ¿qué hiciste? ¿Estudiaste los manuales o hacías muchos test? Pregunto, no sé si aquí todos habéis hecho el examen de conducir o no, pero ¿cuál era la mejor forma de prepararse? ¿Haciendo muchos test o estudiando los libros? Haciendo los test, ¿verdad? Pues aquí es lo mismo. La práctica es súper importante y a raíz de la práctica vas a aprender mucho más. Entonces, no pares de practicar exámenes. Y finalmente, la T de To The Point eres tú. Eres tú. Es súper importante que te diviertas. Es súper importante que estés a gusto estudiando y haciendo lo que hagas hacia cualquiera de los objetivos. Porque todos los caminos llevan a Roma. Tú ya sabes cuál es tu Roma. Tú ya sabes qué es el B1, el B2 o el C1. Y luego hay mil formas de llegar hasta ahí. Entonces, de la forma que lo hagas, hazlo de una manera que la disfrutes. ¿Vale? No tiene sentido que pierdas un montón de... Depende de... Pueden ser semanas o meses. No tiene sentido que pierdas semanas o meses siendo un amargao o una amargada. ¿Por qué? Porque hay mil formas de hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, por favor, no creas que prepararte para un título de inglés tiene que ser una mierda. ¿Vale? Perdón por la expresión. Y que tienes que estar aburrido y fustigándote. Y esto no me gusta. No. No tiene que ser así. Puede ser divertido, puede ser práctico, puede ser bastante ameno. Así que elige una forma que te guste. Y nosotros cuidamos que nuestros alumnos disfruten el proceso. Que sea algo práctico y que sea bastante vivo y al grano. ¿Vale? Así que, muy importante, elige algo que te divierta. Elige una forma de aprender el idioma que sientas que es útil y divertida. Así que nada más. Hasta aquí la clase de cómo retomar el inglés. Repasamos. Primero, cambia tu perspectiva. Cambia los ojos con los que miras al inglés. Deja de verlo como eso que aborreces. Deja de verlo como esa mochila pesada que llevas ahí que no quieres mirar porque te da cosa mirarlo como diciendo, no, es que estoy peleada o peleado con el inglés. Cambia las paces con el inglés y empieza tu relación de nuevo. Lo segundo es que tengas tu objetivo smart, que ya lo hayas redactado y que sea específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo. Y finalmente que tengas una metodología to the point, que vaya al grano y que disfrutes. Así que si tienes todo eso, entonces sí vas a poder sacar provecho del mes del inglés y sí que vas a poder avanzar a tope por tu objetivo. Espero que así sea, que estés súper motivado, súper motivada y decidido, decidida a poner de tu parte. Ya sabes que esto es un esfuerzo mutuo y que lo vamos a conseguir seguro. No te pierdas ninguna de las clases. Quiero que nos conozcamos, quiero que os conectéis a los cafés en directo, quiero que preguntéis lo que necesitéis por los grupos de WhatsApp y que no paréis de interactuar. Así que vamos a por el objetivo que tenemos todos en conjunto y compártelo con todos tus amigos que seguro que te lo agradecen. Ya sabes que este mes es un mes que no sucede muy a menudo, cada tres o cuatro meses aproximadamente. Así que compártelo a tope con tus contactos, seguro que te lo agradecen y nosotros también. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.